¡Hola, hola espaltanos y espaltanitas! Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna En concreto, en la versión de Pokémon Ultra Luna Hay una chaty que dice ser modelo Me ha desafiado a un duelo Así que le voy a dar una paliza ¡Ay! ¡Saca Fluffy! ¡Muero de amor! ¡Muero de amor! Venga, pero hay que aniquilarte ¡Ostris! Nivel 29 versus nivel 29 Pero yo tengo el poder Z de mi parte ¡Muajajaja! ¡Dale caña! Estoy diciendo ¡Venga, Graula! ¡Yo te doy mi energía! ¡Nya! ¡Nya! ¡Mira qué cara malote! ¡Hecatumbe! ¡Pirica! ¡Dale caña! ¡Dale caña! Dirás, ¿por qué no lo has evolucionado ya, Arcana? ¿Para qué? Si está muy bonito como está En algún momento tendré que hacerlo Si, le ha quedado la chispitilla, ¿eh? Le ha quedado ahí ¡Nya! La puntita Pero no pasa nada Porque ahora te destrozaremos el alma ¡Muérdele! Se acabó, tía ¡Se acabó! Bien Oh, ha perdido Tú y yo tenemos que hablar Pues va a ser que no ¡Uh! Negamos Negamos evolución Negamos evolución Lo siento, Cubón Sí Lo siento, Cubón Básicamente porque vamos a hacer una prueba de tipo eléctrico Necesito que Cubón sea tipo tierra No quiero que cambie los tipos A fuego fantasma Todo tiene su explicación No le estoy negando la evolución porque sea mala persona Venga, sí Luego ya te dejo evolucionar Ya te dejo que seas tú mismo Lo malo es que, claro Si llevo a Cubón conmigo En fin Mi perro me acaba de robar una bolsita de té 100% real, no fake Una bolsita de té En fin Yo así no me concentro, ¿eh? Con mi Pokémon este que tengo en casa Que es lo peor del mundo El pico Jokulani es la segunda montaña más alta de Alola Pero, ¿quieres saber cuál se lleva la palma? Venga, muéstramelo Mira, Over Miro ¿Ves esa montaña tan escarpada y majestuosa ahí al fondo? Sí Se trata del monte Lanakila El monte más alto de toda la región de Alola Es una zona sagrada Lo más cerca que podrás llegar a estar del Pokémon legendario Al que consideran la encarnación de la luna ¿Ves la cima? Acuérdate bien Porque allí es donde tendrá lugar la Liga Pokémon Y yo ¿La Liga? Voy a beber Según la tradición de Alola Los entrenadores que logran finalizar el recorrido insular Amno enfrentarse a los cuatro Cajuna en la cima del monte Lanakila Para alzarse como campeones Quiero darles un lavado de cara a nuestras antiguas tradiciones Y al mismo tiempo Dar a conocer a nuestros campeones en todo el mundo Por eso elegiré la Liga Pokémon Y seleccionaré a cuatro de los mejores entrenadores de toda la región Para que formen el alto mando No solo se trata de seleccionar al campeón insular Sino a un entrenador capaz de conseguir el título de campeón del mundo Alguien que nos represente Y que le muestre al mundo entero De que son capaces los entrenadores Y los Pokémon de Alola Oh yes Muy bien Pues muy bien Estoy muy contenta La Liga Pokémon suena muy interesante, eh Por supuesto que sí Mira, ya tiene los ojos de Rotombola Que no te comas Las bolsitas de té De verdad Tío, es un pozo sin fondo Te tendría que haber puesto de nombre Snorlax Vale, dos cupones y gilo Ok Vamos a... Hola, ¿qué tal, chata? ¿Cómo va la vida? ¿Vamos bien? Vale Lo malo es que no tengo casi pasta Porque como me la gasté toda en ropa Porque soy así Soy una chati Soy una chica A mí no me preguntes Solo soy una chica A ver ¿Este qué tiene? Proteínas Bah, 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 bah Que no me interesa para nada Sí A ver ¿Tú qué tienes por aquí? Mira, ya salen por ahí las Ultra Jolín Tendría que comprar Algunas Voy a comprar unas Super Pociones Y no gasto más Porque no tengo ni un Chao Estoy en la ruina ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que ver, señor Royal Está tan lleno de energía Como siempre Heover Mira, este es Lario El encargado del observatorio De Hokulani Y supervisor De las cajas del PC ¿No? ¿No piensas que es un capitán? No lo soy Pero lo fui Mi querido amigo Enmascarado No te vayas a olvidar de eso Bueno, a lo que voy Muchas gracias por venir Hasta aquí, Over Por desgracia Nuestro capitán Chris Está muy ocupado En este momento Que si el estudio De la trayectoria De los cometas Que si renovar La festiplaza Te podrás imaginar Claro que Si se trata de una entrenadora Con la aprobación Del mismísimo Royal Seguro que el capitán Hará un hueco En su agenda De hecho Tengo la impresión De que esta pequeña Se desenvuelve mejor Que nosotras a su edad ¿No crees? Y por cierto Tío listo Que te quede claro Que yo soy Cucu Uy, nada que ver Con ese Royal El enmascarado Ya, ya Menos confundir al personal Y más plantearte Lo que te comenté El otro día Ya me dirás Qué te parece Bueno Creo que ya va siendo Hora de que regrese Al parque de Malie Supongo que Tilo Ya habrá terminado De comer malas hadas Y tendré que traerlo Aquí también Hay que ver Tan peculiar Como siempre Amigo mío Bueno, Over Un placer Conocerte aquí tienes Para que te acuerdes Bien de mí Así ¿Vale? Empezamos bien Por la cara ¿Vale? Por la cara Observa Eso no ha cambiado nada Muy única la pose Siente el vigor Y el poder del metal Con esta pose Que acabo de mostrarte Podrás sacar A relucir el potencial Del poder Z De tipo acero Conseguí ese cristal Durante mi recorrido insular Cuando iba entrenando De isla en isla Con mis Pokémon Y el bueno de Kukui De eso hace ya la tira Pero espero que te venga Bien Como me vino a mí Entonces Y sin más dilación Bienvenida al observatorio Pasa por favor No seas tímida Cuando estés lista Para afrontar la prueba Ve a ver al Capitán Chris Que está esperando En su laboratorio Bueno Voy a poner a Cubón No sé que saldrá Es que ya Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Yo voy a poner a Cubón Oye Y si sale mal la cosa Pues que le vamos a hacer La vida es dura Los Charjabag En el observatorio De Jokulani Estudiamos los astros Y planetas Del espacio exterior Para ello Contamos con la ayuda De unos Pokémon Llamado Togedemaru Y Charjabag Ostris Ya me acuerdo Ya me acuerdo Que ha cambiado Ha cambiado El Pokémon dominante Es Togedemaru Es Togedemaru Y hablando de ellos Ya va siendo hora De su pausa Para comer Venga mis queridos Charjabuguin Es quien tiene hambre Y todo Yo Char Es Togedemaru El dominante Que me acabo de acordar No me acordaba Hombre vamos bien Porque para Togedemaru Tipo Tierra Tierra es lo que más daño Le va a hacer Vale ¿Quién te hayas olvidado Pero yo también soy un Pokémon Y solías ganar? Claro que sí Que morro Tiene más cara Pues para Togedemaru Nos va bien Tipo Tierra Lucha y fuego Así que vamos bien En principio En principio Luego llegan los Tazento a la boca A ver Voy a activar Venga A ver si nos da más experiencia Vamos a aprovechar ¿Se pueden usar dos cupones? Creo que no Hola De objetivo Está a la vuelta de la esquina Ahí hay una domicinia Supongo que has venido Por la prueba Eh oye ¿Has visto los Charjabag? Sí Ah es verdad Que le tocaba comer Son bastante glotones ¿Sabes? Ahora necesitaría Que me echaran Un cable ¿Te importaría ir a buscarlos? Mientras tanto Yo iré preparando todo Para la prueba Toque de Maru También me está ayudando Porque este experimento Es completamente nuevo Si puedes llamar Tú a los Charjabag Me harías un gran favor Venga No sé ¿Dónde están? Oye ¿Dónde están los Charjabag? No lo sé Pero si estaban aquí ¿Dónde se han metido? Vale Unando a mi insignia Oye ¿Dónde están los Charjabag? Toque de Maru ¿Sabes dónde están los Charjabag? ¿Se habrán salido? Ah sí Yo no sé qué pasa Ah hola Fíjate que los sanos Y contentos Están los Charjabag Después de haber comido Un momento Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Uy Aquí faltan algunos Perdona las molestias Over Pero te importaría Buscar a los tres Charjabag Que faltan Seguro que están comiendo Todavía en esa zona Justo enfrente De la parada del autobús Venga Se van a cabrear conmigo Espérate Se van a cabrear Porque les voy a quitar La comida Y se van a enfadar conmigo Ya verás tú ¿Dónde están? ¿Hola? Hola Ah no se enfada Menos mal Bien Falta uno ¿Qué tal? ¿Has encontrado a todos? Parece que solo falta Charja siete Siempre se mete en los rincones Más y menosímiles Ah por si no te habías dado cuenta Tenemos apodos Para todos ellos Desde Charja uno Hasta Charja nueve Míralo Si está ahí Si está ahí Quita Que lo voy a ir a buscar Venga 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 Que ya lo he visto Míralo No me deja pasar por aquí Venga ¿Qué te pasa? Charja Charja Aquí está el pillín Del Charja siete Gracias por encontrarlo Over Venga Volvamos al observatorio Chris debe estar Como si lo hubiese calcinado Charmander Es decir En ascuas Menuda rapidez La tuya Encontrando a los Charja Abajo Over Bien Pues vamos a la sala Donde tendrá lugar La prueba O sea Y ahora me va a saltar La prueba Y yo llevo Bueno ¿Qué vamos a hacer? Míralos Tiquetiqui Tiquetiqui Y toque de maru Vale Digo ya verás No me va a dejar cambiar Pues ala Otro cambio A ver si no sale bien La cosa No sé Si atacarán Los Charja Abajo ¿No? Bien Ya tenemos a Charja 1 Charja 2 Y Charja 3 Colocados en la No sé qué Ahora podrían Suministrarnos la electricidad Que necesitamos ¿No es así Chris? Togo de maru Y Charja base Se llevan de maravilla La habilidad de parar rayos De Togo de maru Nos permite evitar Las sobrecargas Al absorber Cualquier energía Generada En exceso Por los Charja bag ¿Sabes? Como te toque de maru A veces está ardiendo Cuando lo tocas Lo llamamos Toque Toquemado Toquemado Te ha toquemado Venga Ese es el espíritu Bien Pues voy a explicarte En qué consiste la prueba A ver Primero debes conectar Correctamente Los Charja bag Están montados En la Bacteria La energía Generada Por los Charja bag Permite Poner en marcha La máquina Con la que Llamará la atención Al Pokémon Dominante El Invicador Utiliza los botones Acoplados A las cuatro esquinas De la Bacteria Para hacer girar Los paneles Y alinear Y alinear Los Charja bag A ver Con tal Con tal de que Los Charja bag Están alienados En las posiciones Correctas No tienes que Preocuparte De la dirección En la que Mira En resumidas Cuentas Alinear Los Charja bag Para invocar Al Pokémon Dominante Y después Lúcete Derrotándolo Por cierto Esta es la primera Que utilizamos Ambas máquinas El Indicador Y la Bacteria Pues venga A la carga Que comience La prueba Bueno Es una prueba Un poco extraña Pero mola A ver Ya está Perfecto Bacteria Activada En 3 2 1 Que me apestan Las manos A babas De perro Y así No me concentro Que peste La corriente Está llegando Al indicador Como estaba Previsto El Pokémon Dominante Debería estar Al caer A ver ¿Quién me ataca? Venga Vamos a atacar Con un Wesmeran Ataque Rápido Muy bien Dice que me ha dado Una buena leche Bueno No tantos Que soy una exagerada Como a Elekid También le encanta La electricidad Se ve que el Indicador Lo ha traído Sin remisión Aunque no hayamos Dado con el Pokémon Que buscábamos El indicador Parece funcionar De maravilla ¿Qué hacemos Chris? Yo diría Que una hilera De Charjabag No basta Para generar Electricidad Suficiente En ese caso Debemos conectar También El circuito Inferior Si mis cálculos Son correctos Seremos capaces De transmitir Aún más Electricidad Ya sabes Lo que eso Significa A ver La prueba Continúa Que yo digo ¿Por qué no colocas Ya directamente Ojo la locura Que voy a decir Directamente A los A los bichos Como se deben colocar A ver Esto que hace Jolines Ahora Ya me estoy liando Me estoy liando Venga Probemos de nuevo Bookter Y activada En 3 2 1 Zasca A ver ¿Qué viene Ahora? El indicador Se está cargando A buen ritmo Está generando Más energía Que antes A ver ¿Qué llega? ¿Qué viene? Que tiene ganas De darme Una paliza Esto ya Es más Peligroso Es más Peligroso Onda Trueno Venga Está guay Porque al menos Así no me hacen Daño Mola Mucho No iba Respiro ¿Qué tiene Por aquí? Nada Conservando Movimientos Antiguos Bien Así que He dado He dado Con la solución Y seguro Que ya sabes Por donde Van los tiros Si Venga ¿Dónde ¿Dónde los tengo Que alinear? No No Entiendo la vida Exactamente ¿Dónde los tengo Que alinear? No 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 Eh No sé No sé Pero ¿Dónde lo tengo Que hacer? ¿Dónde lo tengo que hacer? Estoy súper rayada ¿Dónde tengo que alinear esto? ¿Dónde lo tengo que hacer? ¿Dónde lo tengo que hacer? ¿Dónde lo tengo que hacer? A ver Un momento Voy a parar esto Bueno Eh He estado dando vueltas ¿Vale? Los he colocado Alineados De todas las maneras Y solo me falta hacer La siguiente Diagonal O sea que tiene que ser eso Sí o sí Porque ya he hecho la otra Inastis Venga Era esta diagonal Madre mía Pues he hecho todas las alineaciones Digo Me falta esta Digo Tiene que ser esto ya De cajón Vamos Para el otro lado Me dijo que era Nasty De la Plasty ¿Eh? Ay Tenía que poner Z ¿Eh? En fin ¡En fin! Irá todo bien No sé si estaremos Forzando demasiado El cableado Uy Esto va a petar Ay 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 Que me ataca el bicho Madre mía Madre mía Los Chachaboas Van a recibir Una descarga Que los va a dejar fritos Toma Togedemaru To To Tokemea Tokemadu Me hace mucho Tokemadu Está tratando De salvarlos La habilidad Para rayos De Togedemaru Le permite atraer La electricidad Y así Pero ni él puede Almacenar tanta To Tokemadu Tengo que hacer algo ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡La leche! Tokemadu Y el dominante Madre mía Me va a pegar Una leche Que me va a reventar El alma Dios ¡Qué grande es! ¡Togué! ¡Qué grande es el tío! Venga ¡Qué grande! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Aguántame! Cubón ¡Aguántame! Cubón 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 Venga Que te he negado La evolución Tío Te he negado La evolución ¡Ah! Barrera espinosa ¡Ja, ja, ja! Pero no me vas a hacer daño ¿Eh? Vale Ha llamado Un aliado ¡Uh! Skarmori Espero que aguante Todo bien Aguántame 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 ¡Qué maldito tío! No me lo puedo creer Trampa rocas Ya te preparas Eh chato Ya te preparas Venga Madre espinosa De las narices Viento afín ¡Bua! ¡Ay, ay, ay! No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Cómo se ha puesto la cosa Tío Oh, se ha puesto la cosa Pobrecillo Cómo se ha puesto la cosa De chunga Tío Venga Esto era de esperar Qué asco de tío Venga Vamos Pobrecillo El cubón Lo ha hecho bien Pero es que encima Lleva una valla Tío En fin En fin En fin Qué injusticia No le ha quitado Nada Tío Digo Se lo cargará Nada Oh My goodness Oh my goodness Pero espérate Espérate Electropunzada Aguántame bien Por favor Aguántame 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Tío Me cago en todo lo que se menea mil veces No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer Macho No me lo puedo creer Ya es que llega un momento Que toca las narices No me lo puedo creer Eh Aguántame Aguántame Tío Aguántame A tomar por saco Me cago en todo lo que se menea mil veces De verdad No me lo puedo creer No me lo puedo creer Macho Es que es para mear Y no echar gota Dios Es que indignada estoy Estoy súper indignada Tío Cago en todo lo que se menea mil veces No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me cago Me cago Un golpe crítico Es que esto es para mear Y no echar gota Es para mear Y no echar gota No me puedo creer La vida No me puedo creer La vida Tío No me lo puedo creer Madre que lo Trajo mil millones de veces Tío Encima es que no le ha quitado nada Digo Aunque tenga la barrera Le quitará algo Nada No le ha quitado una mierda Claro que sí Guapi Claro que sí Voy a sacrificar A los dioses ¿Sabes? Tío Lo voy a intentar Maldito viento a fin Es que plancha voladora Le debe hacer un mojón Al tío Venga Se lo cargue ya Y a tomar por salvo De verdad No me lo puedo creer Tío No me puedo creer Cómo se me están poniendo Las cosas De verdad Es que esto es frustrante A más no poder Maldito Skarmori También ¿Sabes? Chichín la madre Que lo parió Voy a aprovechar Que se la va a cargar De verdad De verdad Es que Uf 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 Cachisla La leche Que lo parió Mil veces Mil veces Me cago en tu leche Me estoy desesperando Hasta niveles máximos Me estoy desesperando Hasta niveles máximos Es que no me puedo creer La vida La vida Venga hombre A tomar ya por saco Degraciao Cago en todo lo que se menea Mil veces Uf Que odio te tengo Que odio te tengo Y voy a cambiar Otra vez Otra vez Así que lo vamos a usar Porque Rotom Me ha echado un cable Aquí Que te flipas Venga Pues pensaba Digo Aunque tenga la barrera espinosa Digo Le hará un poco más de daño Pues no No le ha hecho un mojón Tío No le ha hecho casi nada Digo Para lo poco que le queda Pero bueno Como se nos ha puesto El maldito combate No me lo puedo creer Tío De verdad No hay justicia En el mundo Y aún Aún le queda Vida Venga Paciencia Nada Eso nada No pasa nada Ea Se acabó Si hijo mío Peino y hago lo que queráis Telita Telita Cubón ha subido a nivel 31 Quiero prender golpe A ver Paso Quiero sustituir Conservar movimientos antiguos De verdad Venga Grow light Que lo has hecho muy bien Cubón Ahora sí Vamos a dejarle que evolucione Lo dejé así Digo De tipo tierra Porque así Pues si me lanzan Un ataque eléctrico No me harán daño Y tal Pero bueno Y además le haré tal Y cual Bueno yo Ya tenía mis motivos Pobrecillo Ya está Ya has evolucionado Ya eres Fuego fantasma Ea Precioso Que frustración También me hubiese ido bien Para este combate Venga Que sí Que te lo has ganado Que nos ha troleado El toque de Maru El toque de Maru Dios Es que me indigno toda No me Me indigno toda Encima golpes críticos Tío ¿Por qué siempre los golpes críticos? Cuanto menos necesitas un golpe crítico Más zasca Siempre igual Tengo que hacer Que se vuelvan mis amigos Y que me quieran Y me adoren Para que sobrevivan Con un PS ¿Sabes? Ay señor Que paciencia Gracias Ober De nada El Pokémon dominante Ha salvado A Tokemadu Y los Chachabag Desde luego Este Pokémon dominante Es la pera Y alguien como tú Que haya conseguido Batirlo Solo puede ser calificado Como la repera Me he quedado De todas formas Con la duda De que es esa hora Que lo envuelve Tengo que seguir Mejorando la máquina Para llamar al Pokémon dominante Se lo debo a mis compes Toke de Maru Y todos los Chachabag Desde el Charge a 1 Al Charge a 9 Tienes razón Chris Encontrar los puntos flacos Y buscar la forma De paliarlos Es el método científico Se podría decir Que la ciencia Y los combates Pokémon Tienen ese punto en común Ober Muy bien hecho Has derrotado Al Pokémon dominante Así que te voy a dar Un Electrostal Z Ay que duro ha sido Madre mía Después toca prueba fantasma Ay Dios mío No puedo No puedo Señor Dios Ay Venga Enséñame la pose Ay Zorua evoluciona A nivel 30 ¿Cuánto le debe faltar A Zorua? No sé Tranquilo Chris No te elegí como sucesor Por ser mi primo Tienes madera de capitán Ay Normalmente es el Cajuna El que nombra a los capitanes Pero aquí en Ula Ula Las cosas son Algo distintas Creo que más o menos Me las apaño como capitán Y tú has estado genial Ober De hecho Yo diría que se ha ganado Una invitación A la agencia de combate Oh Que buena idea Lario Te voy a prestar Un establecimiento único En la Festi Plaza Ober La agencia de combate Muy bien Vale Me veo doble Venga Que sí Vale La agencia de combate Que paso de la agencia de combate Que no voy a combatir ahora Me veo doble Tío Sí, sí Está súper guay A ver ¿Puedo pedirte un favorcillo? Resulta que el profesor Cucuy se olvidó esto En fin Has obtenido máscara, profesor En fin Dijo que iba a volver Al parque de Malí ¿No? Cuento contigo Para que se la devuelvas Supongo que la próxima vez Nos tocará combatir ¿Eh? En fin A ver ¿Cómo vamos con nuestros Pokémon? Pobrecillos Zorua Datos 29 Está a punto Está a puntito de evolucionar Zorua, ¿eh? Si no me equivoco Evoluciona a nivel 30 Si no me equivoco Me iría bastante bien Tener a Zorua La verdad La verdad No es por nada Pero sí me iría muy bien O sea, a Zorua No, a Zoroar Me iría bastante bien ¿Qué te pasa, Rotom? Que me he tenido mucho estrés He tenido mucho estrés No me estreses tú más Venga, Rotombola Dios ¿Esto qué es? ¿Para que me quieran más? Cupones amistad Muy bien Muy bien Muy bien Qué estrés Qué estrés Venga Vamos a resucitar Los pobrecillos Qué mal Lo hemos pasado Lo hemos pasado muy mal Compañeros A ver Para la prueba Pues llevaremos Si todo va bien A Zoroark Y obviamente tenemos Lo que pasa es que me da un poco de miedo Marowak Porque en general es un Pokémon lento Venga Vamos allá No sé si ahora aparecerá el Team Skull o no Guzmán Pues no lo sé Igualmente lo vamos a dejar aquí Continuaremos en el próximo vídeo Que esto ha sido demasiado intenso para mi body Demasiado intenso Así que lo dejamos aquí Bye bye Otri, otri espaitano Pero qué hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la delusión Pero el canal es verdad mío Y todos lo sabemos Y mientras os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que os molan Yeah Guajaja Guajaja